Música Desesperadamente buscando el amor vivía No pude ver que estabas tú tan cerquita de mí Y ahora que te has ido siento un grande vacío Que me atrevo a decir que tú fuiste el amor El que probablemente jamás podré tener conmigo Te vi partir llevándote la gran desilusión Que no te dije nada para que te quedaras Y allá en tu corazón ya me amabas Hoy me doy cuenta que te amo y tarde es para decirte Que te añoro, que te extraño, que me duele que te fuiste Hoy entiendo estas cosas que insinuabas de repente Fui tan tonto que fallé, supe que me enamoré hasta que fui a perderte ¡Chiquita! ¡Chiquita! Hoy me doy cuenta que te amo y tarde es para decirte Que te añoro, que te extraño, que me duele que te fuiste Ahora entiendo esas cosas que insinuabas de repente Fui tan tonto que fallé, supe que me enamoré hasta que fui a perderte Hoy sin ti, no sé qué voy a hacer Ay de mí, cómo te fui a perder Tal vez ya nunca te vuelva a ver Pero te juro que vas a saber De este amor que no cabe en mi ser Si te vuelvo a encontrar